Pero debes tomar tu decisión Una decisión difícil Pero gusta a ti Como tu me gusta Si no soy yo Pero debes tomar tu decisión Esto es que la momento Si te lo inventas Yo cuento Algo que sale de ti Hazme feliz Pero debes tomar tu decisión Si debes tomar tu decisión Que se vaya Y que te lo inventas Que te hace mucho tiempo Quería en el corazón Que es pensante Lo que siento Y viendo a tu situación Me canceles el camino Yo te llevo Pa' mi casa Me cuesta lo que me cuente Y es que se vea Con su balacón Si me vuelve Lo que emerge así E, 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 E. Dile que no es el suives Que no me sentido E, 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 D Vea que no es el control Quase sin me lenguaje E, 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 E. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!